Hoy para nosotros es un día muy especial porque venimos a reivindicar las políticas públicas de la construcción de un país federal. Y creo que es importante con nuestro visitante hacer una pequeña historia. El modelo formoseño, modelo político que impulsa nuestro conductor, el doctor Gilles Linfran, busca construir permanentemente en todo el territorio provincial el desarrollo equitativo del ser humano. Para eso las vías de comunicación es un rol central en estas políticas. Formosa es una provincia nueva. Cuando decimos una provincia nueva, cuando nos comparamos con el resto de las hermanas de nuestro país, vemos que como Estado provincial nacimos el 28 de junio de 1955 por una decisión del presidente Juan Domingo Perón de darnos ese estatus. Pero amén de eso continuaron esa hipótesis de conflicto que no nos permitía integrarnos. Esa falta de integración significó que no tengamos rutas pavimentadas durante muchos años, sabiendo lo central que es un territorio plano como el formoseño, con un clima subtropical. Que qué significa un clima subtropical, que podemos pasar de grandes sequías a grandes periodos de inundación, con todo lo que ello conlleva y sabiendo la centralidad que tiene la vía de comunicación en un desarrollo. Es así que cuando se inicia el modelo formoseño, teníamos y contábamos en Formosa solamente con poco más de 750 kilómetros de rutas pavimentadas, sobre un territorio de 72.000 kilómetros cuadrados. Y fundamentalmente en una provincia que está desarrollada de este a oeste, con distintos climas. Fue así el desafío de comenzar con la construcción. El contexto nacional en la década del 90 fue un contexto muy particular. Proyecto neoliberal conducido con condicionamiento externo. La fuerza y las convicciones del modelo formoseño no amiranó. Esa conjunción política nos permitió que en el 2003, las fuerzas y el trabajo de un movimiento nacional como el peronismo, logró que nuestro presidente en el 2003 fuera Néstor Kirchner, quien tenía un compromiso con el doctor Infrán y con el pueblo de Formosa, que se plasmó en el acta de reparación histórica el 28 de mayo del 2003. Eso nos permitió, con una adecuada planificación, profundizar el modelo formoseño que veníamos construyendo en estos años difíciles. Y no ha permitido construir, desde esa fecha, ¿no es cierto?, más de 2.300 kilómetros de rutas pavimentadas. Pero, ¿qué pasó en la historia reciente de nuestro país? Y también los formoseños podemos decir que hemos luchado para advertir cómo el pueblo argentino podía ser engañado. Y así fuimos engañados en el 2015. Y se volvió una noche oscura para Formosa. Del 11 de diciembre del 2015 a diciembre del 2019, ninguna sola obra con inversión nacional se licitó en la provincia de Formosa. Y se agravó esto, porque del 11 de diciembre del 2015 en adelante, lo que fuimos fueron actas donde bajo el eufomismo de neutralizar, se fueron paralizando las distintas obras. Teníamos en marcha un convenio que veníamos llevándolo adelante en el marco de ese trabajo conjunto por la construcción de un país federal, la autovía desde Mancilla hasta Puerto Pilcomayo, en distintos tramos. En esta etapa correspondían los tramos de Mancilla hasta Tatané, en dos tramos. De Tatané hasta la Cruz del Norte, en otros dos tramos. Desde la Cruz del Norte, por el paso Gendarmería Nacional, en nuestra provincia había una obra muy importante, que era un puente sobrelevado en una zona donde la ciudad requería esta infraestructura como infraestructura urbana en una intersección nacional. Y también esta importante obra que hoy, señor administrador, usted viene a afirmar con el gobernador, que es la construcción de la autovía hacia el eje norte de nuestra ciudad, que es desde la Virgen del Carmen hasta la intersección de la Ruta Nacional 81 y Ruta Nacional número 11, donde hay un barrio muy importante de una comunidad de un pueblo originario. Pero también en esta ruta teníamos otra obra que era muy importante y que también fue neutralizada y paralizada, como todas las obras del gobierno nacional que teníamos y que tuvimos la discriminación los formoseños de sufrir en este periodo de un gobierno nacional que dejó. Y que fue la conservación de la Ruta Nacional número 11, desde Mancilla hasta Puerto Pilcomayo, y que también se fueron reactivando. El accionar político de nuestro gobernador hizo que estas obras se vayan reactivando y hoy vemos, en el convencimiento de esto, esta firma tan importante de este convenio para seguir generando la igualdad de oportunidades que es lo que buscamos. En Formosa tenemos que remarcar que otras obras se han paralizado, obras que llevábamos por convenio, la Ruta Provincial número 23, que forma parte de la cuadrícula que nos permite el desarrollo integral de nuestro interior rural, la Ruta Provincial número 9 de Bañadero hasta una localidad que se llama Subteniente Perín, que está sobre la Ruta Nacional 95, la Ruta Nacional 86, porque tenemos que remarcar en este ideario que muchos creen que nuestro límite norte es el río Pilcomayo, pero el río Pilcomayo en nuestro territorio prácticamente dejó de existir, solamente tenemos una frontera seca, y nuestra frontera más importante la tenemos con todas las poblaciones que tenemos sobre la Ruta Nacional 86, de ahí el eje estratégico que con tanta fuerza impulsa el modelo formoseño para construir la pavimentación, porque sabemos que con eso se lleva el progreso y fundamentalmente la generación de oportunidades hacia aquellos productores rurales, hacia aquellos que van desarrollando nuestro interior profundo. En Formosa tenemos un indicador clave que en todos estos años, por la construcción de políticas integrales que lleva adelante el modelo formoseño, ha permitido que cada uno de los formoseños pueda elegir dónde vivir, en el territorio dónde vivir, y así hemos disminuido la tasa, ¿no es cierto?, de concentración en áreas de grandes con urbanos. Entonces es algo que podemos mostrar con indicadores fehacientes. Entonces para nosotros es muy importante este programa es muy importante remarcar hoy también como parte de la historia vial, ¿no es cierto?, que teníamos una obra emblemática que era la Ruta Nacional 81. La Ruta Nacional 81 va de este a oeste, era uno de los ejes de desarrollo de Formosa. En territorio formoseño tenía, y tiene 534 kilómetros. En toda la historia hasta el 2004 se habían pavimentado 300 kilómetros en territorio formoseño. En tres años, del 2004 al 2007, con la presidencia de Néstor, con la gobernación del doctor Inflán, se hicieron en tres años más de 400 kilómetros. Miren lo que significa la decisión política de construir verdaderamente la integración en el norte argentino. No son palabras, son hechos contundentes que nos pueden demostrar lo que significan. Entonces es muy importante en nuestra historia ver los proyectos políticos que significan integrarnos. Hemos vivido el 2015 al 2019 realmente una discriminación todos los formoseños que hoy con estos actos, con estas acciones políticas impulsadas por nuestro gobernador, comprendidas por nuestro presidente y quienes hoy acompañan a la gestión, estamos viendo de ahí que hoy venimos con este optimismo en seguir creyendo, no es cierto, en nuestra patria chica formosa, en nuestra Argentina y de acá saber que estamos construyendo el bienestar del pueblo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.